de estudios generales, te tengo un comentario y una pregunta en cuanto a las consecuencias de la crisis. Lo primero que usted señala es que la primavera árabe es causada por la crisis. No sé si sea estrictamente por la crisis o parcialmente, pero mi comentario es que yo creo que en realidad es que, porque vengo siguiendo esto en las noticias ya hace un tiempo, que yo creo que Estados Unidos tiene mucho que ver en eso porque ha sido que ha estado financiando directamente todos estos movimientos revolucionarios con miras a buscar un conflicto con el Medio Oriente. O sea, yo creo que realmente la causa sería más que nada por un financiamiento a todos los movimientos para derrocar a los dictadores que han estado, que han mencionado, Libia, Siria, etc. Ese era el primer punto. Y ahora la pregunta sería, realmente en caso de que Estados Unidos estuviese buscando un conflicto en Estados Unidos y Israel contra Irán, etc., los demás países, porque su intención aparente es desestabilizar el Medio Oriente y buscar este conflicto, y aprovechando ahorita la coyuntura de Israel con Irán, ¿cuánto realmente puede beneficiar a Estados Unidos de una guerra actual? Porque siempre se escucha que la guerra es un negocio, que finalmente si Estados Unidos está en una crisis así, y puede ver la guerra como un negocio realmente, ¿de qué manera podría Estados Unidos beneficiarse de una guerra? Y no solo beneficiarse, sino de qué manera eso afectaría a Estados Unidos y, bueno, al mundo en general. Bueno, gracias también por la pregunta. Mire, yo creo que esto le vino como una sorpresa a Estados Unidos. O sea, la primera revolución, la de Túnez, eso no la esperaba nadie. Acuérdense que eso fue que un empleado, un vendedor ambulante se quemó vivo, ¿no es cierto? Y eso generó una reacción en cadena de la población que no te... porque el reclamo fue no me dejan trabajar, no me dejan trabajar, ¿no es cierto? Ese fue el reclamo. Y este fue el reclamo de la juventud que estaba desempleada. Inclusive cuando hubieron estas revoluciones entraron en pánico, el mismo Estados Unidos, porque creyeron que esto era promovido por los musulmanes, que son pues sus enemigos, ¿no es cierto? Por al caer, etc. Después se tranquilizaron un poco cuando vieron que era un movimiento más estructural, más racional, que es la juventud que estaba protestando. Entonces yo no creo, yo creo más bien que Estados Unidos ha hecho todo el esfuerzo y lo sigue haciendo de tener esa zona estabilizada, que no se mueva, poniendo a jeques, reyes, ¿no es cierto? Que hacen puré con los derechos humanos y con la democracia, pero por lo menos les aseguran la provisión de petróleo, ¿no? Eso es lo que hacen Arabia Saudita, Bahrein y todos esos países chiquitos, ¿no es cierto? Entonces los ayudan a mantener. No sé si ustedes han visto esa película que es muy buena, siriana, que justamente habla del esfuerzo de Estados Unidos por mantener esa zona equilibrada, pacífica, ¿no es cierto? Para que siga llegando el petróleo. Entonces yo no comparto esa visión de que ellos pueden haber promovido. Ahora, una vez que efectivamente se han desatado estos movimientos, obviamente ellos se meten, tratan de coparlos, ¿no? Que no se vayan pues al extremismo musulmán, ¿no? Y bueno, tratan de que sean más o menos neutrales o si es posible incluso aliados, ¿no? Ha venido el presidente actual de Túnez, ahora esta cumbre de los países árabes, tuve la suerte de escucharlo en una conferencia con el presidente de Uruguay. Mujica, sumamente interesante el personaje, es un hombre que viene de la academia de los derechos humanos, ha sido un luchador de toda su vida y me parece, y con una fuerza, una vitalidad muy grande, digamos, ¿no? Yo estoy seguro que ese no es ni pro norteamericano ni ha sido puesto por los Estados Unidos, con toda seguridad. Entonces en realidad, claro, Estados Unidos es una gran potencia y quiere ahora meterse, ¿no es cierto? Pero que esté buscando una guerra ahí adicional, no lo creo. Inclusive Obama no creo que esté, por eso más bien él está tratando de no entrar en conflicto con Irán. Los halcones en estos momentos en el medio oriente son los propios israelíes, digamos, ¿no? Pero Estados Unidos más bien creo que quiere una situación más tranquila. No se me ha la espina, por favor.